Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Quería en primer lugar presentarle a la nueva jefa del Departamento de Deportes, a Norma Mayor, así que nos va a acompañar en la gestión, y acá es más, colaborando junto con Gustavo. Y bueno, tenemos un motivo bastante importante para nosotros de hace ya más de un año que venimos trabajando con nuestra Liga Zarateña de Fútbol. Y bueno, vamos a firmar un convenio con ellos para poder dar una mano a los clubes más chicos y a los clubes que recién se inician, que no tienen campo de juego, y dar la posibilidad a través de la Liga de que puedan estar cubiertos, digamos, a partir del Club El Grano, que tienen la infraestructura correspondiente, y garantizar la continuidad de los torneos locales. Lo que nos interesa, desde el área nuestra deportiva, el deporte barrial, vinculado con lo social, que bueno, cada vez más chicos puedan practicar deporte. Lo hemos hecho con el básquet, y lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo con el fútbol, estos nuevos clubes barriales que hay. Creo que toda la sociedad, bueno, y también la dirección de deporte, la Liga Zarateña, tenemos que estar encima para que esto, digamos, no se nos caiga, sino que el vínculo sea cada vez mayor, y cada vez más jóvenes y niños puedan hacer deporte. Esa es un poco la idea, y yo quiero agradecerle a la Liga, que también ha estado siempre predispuesto para esto, y bueno, la idea es trabajar cada vez más en conjunto. Así que, con Mario Alcaraz, que el presidente, vamos a firmar este convenio. ¿Cómo nace la iniciativa? En realidad creo que nos necesitamos todos, y en una comunidad es importante, más allá de quién va primero a ver a quién, que hay una necesidad. Y bueno, veíamos que un poco se estaba deteriorando, cada vez menos equipos, y entonces nosotros empezamos todo un trabajo barrial de querer acompañar creaciones de nuevos clubes. Esto se ha logrado, son clubes de fútbol, pero también empezamos a incorporarles otros deportes. Bueno, por eso es una tarea infinita que hay que hacer, recién empezamos, pero me parece que lo importante es empezar. ¿Cómo es su nombre, señor? Alcalá, Mario. Mario Alcalá. ¿De qué club ves? No, yo soy el presidente de la Liga. ¿Pero hay alguien de algún club en especial? El vicepresidente de la Liga. El convenio de Lina. O sea, si bien venimos de los clubes, hemos sido funcionarios, o sea, de la comisión directiva, de los clubes, bueno, yo empecé en Central Buenos Aires. Bueno, la opinión al respecto a este nuevo convenio. Este convenio es muy importante para nosotros porque nos permite que varios clubes que no tienen cancha o campo de deporte para practicar el fútbol lo puedan hacer a través del Club El Gran. Es un convenio que la musica le da un dinero para que nosotros podamos, vamos a decir, subventar lo que sale el alquiler del Estadio de Belgrano para estos clubes que no pueden reunir o no tienen la capacidad de reunir el dinero para poder afrontar el alquiler que sale jugar un partido. Quizás es muy pronto para proyectar al futuro pero ya tienen pensado que, bueno, pueda ir ese dinero o mayor cantidad de dinero destinado a crear verdaderamente mayor cantidad de canchas en los barrios que es el lugar, ¿no?, donde verdaderamente se necesita. Lo que pasa es que para poder hacer una cancha en condiciones sale mucho dinero. O sea, hay unas normas que tiene la seguridad de la provincia lo que se llama el Comprocede los que no... Tienen que tener ciertas reglas para poder habilitar de la cancha para poder jugar. ¿Y esto tiene que ver con que la única cancha habilitada es la cancha? Es Belgrano. En condiciones es Belgrano. La otra que está en condiciones es Central Buenos Aires. Tienen que hacer algunos arreglos como para poder permitir de que otro club también pueda jugar de locales centrales. Hasta ahora el Comprocede y la policía nos permite jugar nada más que a la central siendo local. Y Lima lo mismo. Son las únicas tres canchas que están habilitadas. Tenemos la de defensores, lógicamente, ¿no? Se está jugando en otra categoría, en AFA, está habilitada. Son las únicas canchas que están habilitadas. Mario, ¿por cuánto tiempo se ha convertido? Y esto es, este convenio nos va a durar por lo menos todo este año. Y puede ser que queden algunos partidos como sucedió el año pasado para el año próximo. ¿Puedes adelantar acerca del proyecto de una posible cancha municipal? ¿Están avanzadas las gestiones? ¿Existe la posibilidad de que se desarrolle con un estado de los artes de años? Bueno, la pregunta. Nosotros habíamos presentado el Consejo Deliberante. Creemos que la zona de deporte donde queríamos hacer un polideportivo municipal es precisamente esos terrenos sobre la Teodoro Fel. Todavía hay un expediente ahí que está sin respuesta porque la idea era reutilizar los espacios entre el cruzamiento, el velódromo y la cancha que utilizan los veteranos de fútbol para darle más infraestructura. La idea no era expulsar a nadie sino compartir aún más el espacio y darle vestuario, baño, digamos. Y sería un playón polideportivo en ese caso con la segunda etapa sería ya hacerlo cubierto y va a ser al descubierto. Teníamos el financiamiento de eso. Lamentablemente no se han puesto de acuerdo todavía en el Consejo. Eso es un tema. Y en el mismo lugar si venimos hablando con Gustavo en lo que sería el centro del óvalo la idea es construir una cancha de fútbol también para ir teniendo cada vez mejor servicio digamos y esto articular por supuesto con todos los clubes y no nos sirve. ¿Es un proyecto a largo plazo o es especial implementar en el corto tiempo? Lo queremos hacer lo antes posible. Así que y también queremos que el Consejo nos apruebe esto que era importante era el cambio ese terreno municipal pero fue donado en la época del gobierno militar fue donado a la municipalidad con un uso específico que era para construir la terminal de ómnibus. En realidad el uso específico hoy es el deporte simplemente lo que queríamos era eso que se cambie el uso y que aparezca como actividad deportiva por eso nos perdimos el financiamiento o nos estamos perdiendo el financiamiento del polideportivo. ¿En qué lugar están hablando para que la gente entienda? Casi Teodoro Fell toda la franja entre La Valle y lo que sería el Club Defensores digamos. Más allá de eso más allá de este tema que es seguramente lo pensamos en tener una cancha digamos habilitada como decía Mario a la hora de averiguar cómo se habilita una cancha tiene muchísimas digamos estrategias estamos hablando de muchísimo dinero pero bueno nosotros apuntamos a eso pero bueno tenemos que acompañar ya a esta digamos estructura que es esta ola de clubes nuevos este contacto este trabajo en conjunto que la liga nos brinda o sea que la apertura de la liga sanateria este ponerse de acuerdo los clubes este desarrollarse y aumentar el número de clubes ser amigos nosotros cuando recién iniciamos la gestión el Mario poco clubes y no todos de acuerdo o sea no digo que nosotros fuimos los que amigamos no pero entre todos nos pusimos de acuerdo muchísimas reuniones tuvimos entendimos todos que juntos podríamos avanzar y podríamos desarrollarla y bueno este es un espaldazo digamos económico como ya lo hubo el año pasado como para a ver dónde está el nudo de la cuestión dónde está el nudo de por qué no nos ponemos de acuerdo destrabamos ese nudo y ahora nos pusimos de acuerdo nos amigamos y todos juntos sumamos gente y bueno ya lo principal ya lo esencial lo tenemos si bien una cancha seguramente vamos a hacer los esfuerzos igual no están de interés en hacerlo seguramente lo podremos consultar va a tener la infraestructura o la base ya preparada entonces lo esencial lo estamos construyendo y lo hacemos ahora un empujón más con este convenio y por eso bueno nosotros estamos orgullosos de la división de deporte y de esta gestión de bueno de participar en esta apertura en este crecimiento de la liga que seguramente hace muchísimos años que no se da así que bueno en esta reunión yo y Ovaldo y todos pienso que nos sentimos muy contentos y orgullosos de que esto suceda vamos a filmar ¿eh? me parece que no se ha